Bueno, voy a comenzar con una historia, una anécdota que mi esposito la ha contado muchas veces, pero esta vez yo la voy a contar. Y se trata de él, se trata de él. Él nos ha contado muchas oportunidades. A ver, imagínense a Pastor Sergito, chiquito, pequeño, de niño, en una cancha de fútbol. En una cancha de fútbol, él jugando fútbol, ahí viendo a su familia y obviamente como todo niño queriendo agradar a sus papás, pues va detrás del balón, de pronto el balón llega a donde él, está jugando fútbol, llega a donde él y él corre, 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 corre y nadie, nadie le bloqueaba y cuando llega al arco y mete gol y él feliz, mira a su familia y todos los demás, ¿qué has hecho? Porque metió gol en el arco contrario, se metió autogol. Y es una historia que él siempre la ha contado. Y la verdad que esa historia causa ternura, ¿verdad? Porque era un niño. Pero cuando esto pasa en los matrimonios, eso sí es preocupante. Porque esto trae consecuencias, ¿no? Sabemos que un equipo de fútbol o cualquier equipo, en sí cualquier cosa, tiene que tener unidad para poder hacer estrategias y poder conquistar o alcanzar el objetivo que se han trazado. Eso es en todo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Para alcanzar algo con un equipo necesitamos unidad para poder alcanzar aquello que nos hemos trazado. ¿No? Y esto inclusivo en el matrimonio. Para nosotros poder alcanzar metas, para poder alcanzar objetivos, necesitamos estar unidos para poder alcanzar estos. Miren lo que dice Marcos 3.25. Marcos 3.25 dice, Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Qué fuerte pasaje, ¿no? Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Todos acá creo que nos hemos casado con la ilusión de ser más felices, ¿o no? O hay alguien aquí, levante la manito que se ha casado con el propósito de hacerse más infeliz. Creo que nadie, ¿verdad? Todos hemos entrado al matrimonio con esa ilusión de poder ser más felices. El momento que nosotros enamoramos, en el enamoramiento, cuando somos novios, soñamos como pareja, formar un lindo hogar, proyectamos sueños y metas, ¿o no? Seguramente todos han enamorado antes de casarse. Y todos han soñado, han proyectado, han visto en un futuro ser felices, tener una familia, alcanzar metas, ayudarnos mutuamente. Y todos hemos hecho eso en el enamoramiento. Ahora, no ser que haya aquí que se haya casado de manera obligada. Y quizá esa consecuencia haya sido porque hemos hecho algo mal. Pero incluso para ellos, que se hayan tenido que casar de manera obligada, tengan fe de que hay esperanza de que el Señor puede hacer un amor puro entre ellos. Puede poner amor en su corazón. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero bueno, creo que la mayor parte de nosotros se ha casado por voluntad propia. Con ilusiones, con sueños, con sueños, el tiempo de enamoramiento. El tiempo del enamoramiento. ¿Saben que somos tan bíblicos en el tiempo del enamoramiento? ¿Saben por qué? Porque vamos contracorriente. Aunque las cosas se pongan en nuestra contra, nosotros estamos ahí contracorriente en el tiempo de enamoramiento. Aunque nos digan, ¿estás seguro? Aunque los papás digan, hijita, hijito, ve seguro. Y tú vas todo contracorriente. Ojalá aplicáramos eso en el cristianismo, ¿verdad? Cuando estamos en la etapa de enamoramiento, nos sentimos fuertes y perseverantes. Aunque todo se nos oponga, pues no. Nadie va a vencer nuestro amor. En la etapa de enamoramiento, vemos con esperanza los obstáculos, las barreras, las dificultades. Y para todo en esa etapa hay esperanza. Vamos a lograrlo. Lo vamos a hacer. Juntos vamos a poder. Y por eso llegan a la meta que se han trazado. Se han casado. ¿Por qué? Porque han estado dispuestos a vencer cualquier obstáculo, ir contracorriente, perseverar y todo. Saben que en ese tiempo tenemos hasta más fe y somos más bíblicos. Pero muchos incluso han estado dispuestos a hacer esta promesa delante de Dios. A ver, ¿cuántos han hecho esta promesa? Prometo serte fiel, amarte, cuidarte, respetarte en lo bueno, en lo malo, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. ¿Cuántos han estado dispuestos a hacer esas palabras, esa promesa? Y ante Dios, ante los testigos, ante los padres, lo han hecho. ¿Y cuántos en los momentos de dificultad del noviazgo, en los momentos feos, usamos Primera de Corintios 13.7 cuando estamos hablando con alguien? Todo el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así somos en el tiempo del enamoramiento, ¿verdad? Estamos pasando dificultades, el noviazgo, hablando con una persona, no, pero el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hasta estamos dispuestos a usar este pasaje, Primera de Pedro 4.8 El amor cubre multitud de pecados. La pregunta es, ¿y ahora en qué momento esa fe y ese uso de la palabra se ha ido? Es como que empezamos como un equipo. Estamos en el mismo bando, unidos, dispuestos a enfrentar todo juntos. Nos ayudamos, nos levantamos, nos cuidamos, nos apoyamos y llegamos a esa meta que queríamos alcanzar que era casarnos. Nadie ha podido oponerse contra esa decisión que nosotros teníamos trazadas. Pero en el matrimonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa unidad? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese uso de la palabra de no importa? El amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Dónde está todo eso con lo que hemos iniciado? Es más, casi que en el matrimonio, no estoy generalizando, pero sí muchos matrimonios, hasta pareciera que estuviéramos ahora del otro bando. En vez de apoyarnos, en vez de ayudarnos, en vez de buscar la felicidad del uno y del otro, empezamos a atacarnos, empezamos a lastimarnos, empezamos a herirnos. ¿Saben? Llega un momento que perdemos la visión y los sueños con los que hemos iniciado. ¿Cuál era la visión y los sueños con los que hemos iniciado? Era ser felices, tener un lindo hogar, formar hijos, alcanzar propósitos y metas. Pero llega un momento donde esta visión es nublada. Ya no la vemos. Y hasta al tener la visión nublada así, nos confundimos de qué bando estamos. ¿Qué momento hemos perdido la visión? ¿Cómo ha pasado eso? Nosotros permitimos que todo eso se opaque, que nuestra visión cambie, que ya no tengamos los mismos sueños y esperanzas, cuando nosotros permitimos que el egoísmo primeramente inunde nuestro corazón. Cuando en el noviazgo es, quiero hacerte feliz, quiero darte todo, quiero enamorarte, quiero entregarme a ti. Pero en el matrimonio es, yo, satisfáceme. ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? Si yo no estoy bien, buscamos eso. Tenemos que estar bien nosotros y no, estamos en problemas. O sea, el hogar está en problemas. Somos muy yo y yo. No, velamos por nosotros mismos y ya no velamos por el bienestar de nuestro cónyuge, sino velamos por nuestro bienestar. Mientras yo esté bien, mientras yo esté feliz, todo va a estar bien. Y nos volvemos muy egoístas. Suplir nuestras necesidades propias y nos obligamos de las necesidades, de la felicidad de nuestro cónyuge. Otra cosa que nos lleva a nublar la vista es el orgullo. El no reconocer que hay cosas que tenemos que mejorar y cambiar en comportamientos, actitudes, hábitos que traemos desde el hogar. Y a veces somos tan orgullosos que no estamos dispuestos a cambiarlos. Y al no estar dispuestos a cambiarlos por nuestro orgullo, hacemos que en nuestro hogar se vaya destruyendo. Lastimamos al cónyuge. Y otras cosas que nos hace que se nos nuble la mirada son heridas, comportamientos limitadores, heridas que traemos desde el hogar, heridas no sanadas, no tratadas, que llevamos al hogar, que nos traen limitaciones, como celos, como desconfianza, como control demasiado y muchas cosas más, que a veces no dejamos que Dios trate. Y al dejar que esas heridas permanezcan, pues vamos destruyendo nuestro hogar. Vamos lastimando al cónyuge. Y entre estas cosas hay muchas cosas más que lastimamos a nuestro cónyuge, que lastiman a nuestro cónyuge. Y a eso hace que nuestra mirada se nuble, que nuestra percepción cambie y nos vayamos al bando equivocado. ¿Saben? Yo veo a Satanás ahí feliz. ¿Por qué? Porque se le estamos poniendo más fácil la destrucción del hogar. Cuando cambiamos de bando y nos contratacamos el uno con el otro, el enemigo está ahí chocho. Se lo estamos poniendo mucho más fácil. Uno de los mayores propósitos del enemigo es destruir el hogar, la familia. Y lo hemos visto. Lo hemos visto. Porque yo lo veo así. Destruir un hogar, atacar una familia, un matrimonio, es como lanzar una bomba. Muchos son los afectados. El enfocarte en una persona es como una pistola. Pero el enemigo ha sido contra el hogar, porque ella afecta a todos, a todos de la familia. Y sabemos que el enemigo, que Satanás, se ha levantado contra la familia. Y somos conscientes de ello. Por eso muchos de nosotros tenemos cuidado con lo que nuestros hijos ven, con lo que nuestros hijos escuchan. Tenemos cuidado a donde los enviamos y todo, ¿verdad? ¿O me van a decir que no? Sabemos que en la tele, en los programas, incluso dibujos animados, Satanás está tratando de distorsionar lo que es la familia, lo que es el hogar. Y nosotros, consciente de eso, cuidamos mucho de esto a nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta de algo. Que donde más estamos destruyendo el hogar es con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes. Le cuidamos de no ver la tele, pero estamos bombardeando a nuestro esposo o a nuestra esposa. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Le cuidamos de no escuchar cosas malas, pero nos insultamos y nos decimos cosas con el cónyuge. ¿Qué ejemplo de cristianismo estamos dando a nuestros hijos? ¿Y dónde estamos destruyendo más? ¿Dónde se está destruyendo más? ¿Dónde están corriendo más peligro nuestros hijos? ¿En ver los dibujos o con nosotros mismos? Nosotros bombardeándonos, nosotros atendándonos una desunidad en el hogar, donde no hay amor, donde no hay respeto, donde no hay comprensión. ¿Qué creen que destruiría más la vida de sus hijos? Yo creo que es un matrimonio unido, que es un matrimonio lleno de amor, de respeto. Y los hijos ven algo en la tele, ellos pueden escuchar a los papás y tomar el consejo. Y poder ser guiados de lo que es bueno y malo. Pero si los padres están en mutua discusión, mutua pelea, no hay unidad, es ahí donde más estamos afectando el corazón de nuestros hijos. ¿Saben qué? Actuamos como el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Sabemos que Moisés había libertado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y todos tenían la esperanza, el sueño. Estaban juntos con un propósito para llegar a la tierra prometida. Un lugar de abundancia, de paz y de libertad. Y estaban juntos, como Moisés, agradecidos, yendo a ese propósito para alcanzar esa tierra prometida. Así como los matrimonios. Nos casamos con propósitos, con metas, con ilusiones, con visiones. Para alcanzar la felicidad, para alcanzar muchas cosas. Pero algún momento, el pueblo de Israel se confundió de bando. En vez de estar con Moisés, ayudándolo, alentándolo, fortaleciéndolo, empezaron a contraatacar a Moisés. Miren lo que dice Moisés en Números 11, 10 al 15. Esta es la expresión de Moisés hacia Dios. 11, 10 al 15. Números. ¿Moisés se dio cuenta? Vamos a leer desde el 11. Por eso le preguntó a Dios, Moisés le pregunta a Dios, Dios, yo soy tu servidor. ¿Por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne. ¿Dónde voy a sacar tanta carne para que coman todo este pueblo? Por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Imagínense cómo estaba el corazón de Moisés. Él estaba cargado. Él estaba llevando al pueblo a la tierra prometida. Él no tenía por qué hacer eso, no era su obligación. Ha dispuesto su vida, enfrentarse con su misma familia, porque sabemos que el faraón era su familia. Lo habían criado, darlo todo por libertar a ese pueblo. Y ese pueblo se levantó contra Moisés. Y Moisés, miren la expresión de Moisés. Mejor es que me quiten la vida, Señor. Ya no aguanto a este pueblo. Y a veces pasa eso con nosotros. Aquel pueblo debería ayudar a Moisés a alcanzar ese bien común. Era para su bien. Debería estar ayudándolo, alentándolo. Dale, Moisés. Nosotros te ayudamos. Pero no fue así. Moisés tenía que luchar contra su enemigo, que era Egipto, que los estaba persiguiendo. Pero también tenía que tener una lucha con el mismo pueblo. Estaba en dos luchas. Y el pueblo de Israel se saboteó a sí mismo. Veamos el triste final del pueblo de Israel que no llegó a la tierra prometida. Se saboteó. Pero eso no tiene que pasar con nosotros. Eso no tiene que pasar con nosotros. No tiene que pasar con nosotros. Dios nos ha traído a este lugar porque Él quiere que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta. Piensa por un momento ahí donde estás. ¿En qué bando te encuentras ahorita? ¿En qué bando estás? ¿Estás saboteando tu hogar? Mujer, ¿estás destruyendo a tu cabeza? Mujer, ¿estás destruyendo a tu cuerpo? Esa ayuda idónea que el Señor ha puesto para ti. O están, mujer, varón, ayudándolo a levantarse en sus caídas, en sus fracasos, en sus debilidades. ¿Están ahí listos para bombardear cuando ven una de estas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos saboteando nuestro hogar? ¿Estamos saboteando nuestra casa? Vamos a examinar nuestra actitud, nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo? En vez de ser, entender que somos uno y que estamos ahí para ponernos el brazo cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos débiles, cuando encontramos una debilidad, ayudarlo a cambiar, ayudarla a cambiar. ¿Estamos en esa actitud? Yo sé que ninguno de nosotros acá quiere sabotear su casa. Por eso están en este retiro también. No quieren traer destrucción para su hogar. Pero si permanecemos en esa actitud de contraataque, de atacarnos, de sensibilidad, de tú me dices algo y yo te respondo con algo peor, de tú me lastimas y yo te lastimo peor, pues si vamos a seguir por ese camino, tengan seguridad que estamos saboteando nuestro hogar. Que lo vamos a arruinar. Que nuestro matrimonio va a acabar mal. Así como el pueblo de Israel, no vamos a ver la promesa cumplida. No vamos a llegar a ese lugar que soñábamos al principio. Por eso vamos a hacer un alto. Alto a esto. Y es ahora que el Señor nos ha traído a este lugar para escuchar este mensaje y hacer un alto a esas actitudes. Hacer un alto a esos comportamientos. Hagamos un alto. Vamos ahora a levantar la bandera de la paz. Ubícate tu bando. Únete al bando correcto. Al de tu esposa, al de tu esposo. Vuelvan a soñar con aquellos objetivos que han trazado desde un principio. A tener una linda familia, un lindo hogar. A ser felices juntos. Únanse a esos propósitos. Cambien de bando. Y levantemos la bandera de la paz. Levantemos la bandera de la paz. Hagamos un alto al fuego. Una rendición. Y cese de hostilidad. Una predicadora, Natiala Nieto, habló de esto. Alto al fuego. Rendición. Cese de hostilidades. Vamos a poner un alto a esas actitudes, esos comportamientos que están destruyendo y atacando la vida de nuestro cónyuge. Vamos a rendirnos. Eso es lo más difícil a veces. Rendirnos. Porque es morir a nosotros mismos. Morir a nuestro orgullo. Pero lo vamos a hacer. Nos rendimos. Nos rendimos. Y vamos a cesar las hostilidades. Decida cambiar su manera de proceder. Decida cambiar su manera de obrar y de hablar con su cónyuge. Quite las palabras ásperas, severas, duras. Ya no más, amados hermanos. Dios nos ha preparado este tiempo para eso. Haz que valga la pena. ¿Cuánto tiempo más quieres postergar esto? Y solamente va a ser por tu orgullo, déjame decirte. Si dejas que esto se postergue, va a ser por tu orgullo. No hay más. ¿Y cómo ve el Señor al orgulloso? Lo mira de lejos. El orgullo es un pecado. El orgullo te aparta del Señor. Si tú no solucionas esto que Dios te está hablando ahora, ahora es porque tu corazón está orgulloso. Dejemos el orgullo a un lado. Que lo único que te trae es desgracias. En cambio la humildad te trae bendición, te trae conquista. ¿Por qué vas a seguir en el orgullo si sabes que te trae desgracias? No seamos necios. Porque si permanecemos en el orgullo, actuamos como necios. Sé sabio. Sé sabio y decide morir a ti mismo. Y tomar la decisión de rendirte. De morir a tu orgullo. Y ser un ejemplo para tu esposa, para tu esposo y para tus hijos. Porque eso es ejemplo para mí. Si tú me pones a un hombre orgulloso, un hombre humilde, o una mujer orgullosa, una mujer humilde, ¿quién va a ser ejemplo? El humilde. Ese va a recibir gloria y alabanza. Y el orgulloso de corazón va a ser tomado como necio. Dejemos el orgullo a un lado y tomemos la decisión. Alto al fuego. No rindamos rendición, cese de hostilidades. Cuando levantamos la bandera de la paz, simbólicamente, de manera internacional, esto es usado en guerras. Y cuando uno alza la bandera de la paz, uno de los propósitos al alzar esta bandera, que tienen que cumplirlo, es que tienen prohibido volver a generar el fuego o hacer otra vez una emboscada. Entonces, levantemos la bandera de la paz. Amén. Levantemos la bandera de la paz y volvamos a nuestro bando. Volvamos por esos sueños, por esas metas. Unidos van a alcanzar esa felicidad que proyectaban a un inicio. Unidos van a alcanzar a formar un lindo hogar. Unidos van a alcanzar a que sus hijos puedan ser instruidos en el Señor. Unidos van a alcanzar a aquellos proyectos familiares que tienen. Unidos, pero desunidos, como hemos leído el primer pasaje. No vamos a alcanzar nada. No saboteemos nuestro hogar. Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Y ahí, dejando el orgullo de lado. Porque el orgullo no viene de parte de Dios. Porque el orgullo no es una bendición para mi vida. Porque el orgullo no va a traer nada bueno para mí. Y porque voy a ser sabio y no necio. Porque voy a actuar en sabiduría. Como una persona sabia. Voy a tomar de las manos a mi esposa. Y vamos a juntos levantar la bandera de la paz. Levantemos esa paz entre nosotros. Cese de contiendas. Cese de hostilidades. Cese de pleitos. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Es una decisión. No esperes sentirlo. Nunca vas a sentir. Si estás esperando sentir el momento de hacer esto. Lo siento. Nunca va a llegar. Es una decisión. Tú tienes que decidir. Yo voy a cesar. Esto en mi hogar. En mi familia. Con mi esposa. Con mi esposo. Lo ceso. Cese de contiendas. Cese de todo esto. Y ahora ahí. En esa unidad. Vamos a levantarnos en oración. Contra nuestro verdadero adversario. Contra aquel que se va con el hogar. Contra aquel que verdaderamente es nuestro enemigo. Y nos ha anulado la mirada. Y nos ha hecho contraatacarnos. Vamos a ir contra el verdadero enemigo del hogar. De la familia y del matrimonio. Ahí juntos vamos a orar. Y vamos a reprender toda obra de Satanás. En nuestro hogar. En nuestra familia. Pero antes. Yo necesito que. Que levanten esa bandera de la paz. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Toma las manos de tu esposo y de tu esposa. Y pidamos primeramente perdón al Señor. Perdónanos Señor. Perdónanos Padre. Porque no nos damos cuenta Señor. Que saboteamos nosotros mismos con nuestro hogar. Con nuestra familia Señor. Perdónanos Padre. Con esos sueños. Con esas ilusiones. Con ese amor tan hermoso. Que hemos vivido a un inicio Señor. Somos nosotros mismos que lo hemos sauteado. Con actitudes. Con comportamientos. Con egoísmo. Perdónanos Padre. Perdónanos Señor. Perdónanos porque hemos lastimado a tu hija. Hemos lastimado a tu hija. Después de que he hecho esa promesa en el altar Señor. De cuidarlo. De cuidarlo. De amarlo. De amarla. De protegerlo. De protegerla. Después de yo haberme comprometido delante de ti. De nuestros padres. De esa multitud de testigos Señor. Yo hice lo contrario. Y he lastimado a tu hija. He dañado el corazón de tu hijo. Perdónanos Señor. Te pido Dios. Que traigas esa unidad. Que traigas esa unidad Señor. En el nombre de Jesús. Une Señor. Une Señor a las parejas Padre. Y en esta obra nos levantamos Señor. En tu nombre. Contra nuestro verdadero adversario Señor. Reprendemos toda obra de Satanás. Hacia nuestra matrimonio. Y hacia nuestra familia. En el nombre de Jesús. Toda mentira del enemigo. Nuestras mentes. Para traer más desunión Señor. Lo reprendemos Padre. Sea tu verdad inundando nuestra mente y nuestro corazón Señor. Reprendemos Señor. A ese enemigo que se ha levantado contra nuestro matrimonio Señor. Lo reprendemos Padre. Y cerramos toda puerta que se haya abierto en el nombre de Jesús. La cerramos Señor. Sé tu cerrando esas puertas Padre. Y reprende al adversario Señor. Por favor Papá. Gracias mi Dios. Gracias. Nosotros. Ahí háganlo ustedes de corazón. Digan esto. Ya no aceptamos más hostilidad en nuestro matrimonio. Ya no aceptamos palabras hirientes en nuestro matrimonio. Ya no aceptamos más malos tratos en nuestro matrimonio. Ayúdanos Señor. Ayúdanos a velar solamente por nosotros mismos. Sino a velar por aquella pareja que has puesto a nuestro lado. Porque somos uno Señor. A buscar su felicidad. Por favor Padre. Trae esa sanidad, esa restauración, esa unidad Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Ahí donde están. Oren. Oren ustedes como el Señor les ponga que orar. Oren por su matrimonio. Oren por su familia. Oren por su hogar. No nos olvidemos que la oración es tan importante. Oren. Si podemos aumentar el sonido de la música para que tengan la libertad los matrimonios de orar. Ora por tu esposa. Ora por tu esposo. Oren. Oren el uno por el otro. Oren por su hogar. Oren. Oren por su hogar. 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 Mi Dios Yo sé que tú has preparado Este tiempo Señor Para los matrimonios Papito En esta hora Señor Reconocemos Padre que Hemos pecado Contra ti Y contra nuestro cónyuge Hemos obrado de manera incorrecta Nos hemos equivocado Señor Del bando en el que estamos A favor de quien estamos Señor Y en vez de Ser esa ayuda En vez de Buscar la felicidad De nuestro cónyuge Hemos buscado herir Lastimar Contraatacar Señor Perdona mi Dios Y bendice A los matrimonios En esta hora Señor Tu cobertura y tu protección Sea Sobre cada uno de nosotros Señor Protégenos Padre Y reprende todo aquello Que el enemigo ha aprovechado Señor Para poder Para poder Traer más desunión Sé tú Uniéndonos Señor Sé tú Trayendo esa unidad Ese amor Señor Ese respeto Esa misericordia Compasión Del uno Por el otro Padre Te lo pedimos En el nombre de Jesús Señor Por favor papá Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Gracias mi Dios En nombre de Jesús Amén Mire a su cónyuge A los ojos Y entienda Es su aliado Es su aliada Están del mismo equipo Para alcanzar propósitos Metas Objetivos Juntos Van a conquistar Aquello que han soñado Juntos No es su enemigo No es su enemiga No lo es El enemigo es Satanás Nosotros nos unimos Con más fuerza Y estamos ahí No para criticarnos No para juznarnos Sino para ayudarnos Para levantarnos Para entender Que mi esposo Y que mi esposo No son perfectos Que tienen debilidades Defectos Y que tenemos juntos A saber Cómo sobrellevar Cada situación Yo sé que en el resto Del retiro Dios nos va a ir mostrando Y hablando Cómo vamos a superar Pruebas Y las dificultades También Amén Amén